¿Yailene está en el hospital? Esta es una noticia que está causando revuelo en redes sociales, pues resulta que después de la canción de Anuel que fue dedicada a Karol G, Yailene subió una foto con un suero. Esto nos está diciendo que quizá Yailene esté delicada de salud, pero ¿qué habrá pasado? Todos sabemos que el trapero boricua Anuel lanzó este jueves un nuevo tema Mejor que Yo, el cual no solamente se lo dedicó a la colombiana Karol G, sino que también le etiquetó en Instagram y le colocó varios emojis de besos. Pero no pasaron muchos minutos después de esto cuando la cantante urbana dominicana Yailene, la más viral, colocara una fotografía en sus historias de Instagram con una captura bastante polémica. En el boomerang solamente puede verse su brazo, pero inmediatamente después lo borró. Sin embargo, diversas páginas ya habían capturado esta imagen, la cual muestra una mano con un suero. Después de ver esta imagen, de inmediato los nombres de Karol G, Anuel, Faith y Yailene se pusieron en tendencia en la red social en Twitter. Presuntamente, Faith está saliendo con la colombiana. Esta reacción de Yailene ha traído preguntas y suposiciones, y hasta memes, de si ella se encuentra enferma, o si es un suero vitamínico, o si fue por la reacción inmediata al tema que fue dedicado a la bichota. Obviamente, las redes sociales se activaron preocupándose por el estado de salud de Yailene, y esto fue lo que encontramos en las redes. Hablando en serio, muy en serio, nadie, pero nadie quisiera estar en la posición en la que está Yailene ahora mismo. Que suelte las redes, que desaparezca y vuelva a convertir en una buena mamá, tranquila y empoderada. En el amor, yo soy Yailene. Karol G y Yailene deberían desagradar una canción juntas, este es el mejor momento. Todos estos son algunos de los comentarios. Pero en efecto, el cantante urbano boricua, Anuel, se tomó muy en serio lo de Los hombres facturan, en respuesta a la frase de Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, que se usó en la colaboración que hizo con Karol G, titulada TQG, con comentarios tanto para el ex de Shakira, Gerard Piqué, como para el propio Anuel. Después de esto, Anuel no ha lanzado una, sino varias canciones que hacen referencia a la bichota, siendo la anterior más rica que ayer. Mientras tanto, Karol G ha sido vinculada sentimentalmente con el urbano colombiano Fate, con quien ha colaborado con el tema Freaky. En su nuevo álbum, Mañana será bonito, hay una canción que se cree que fue dedicada a Fate, quien también es conocido como Fresh Shop, y se trata de Tus Gafitas, ya que el intérprete de Hey More es conocido por usar ropas de color verde y lentes de sol blancos. ¿Será que Yailene sí se fue muy impactada por este estreno musical? ¡Suscríbete al canal!